Jazz by Natural Software Bienvenidos a los videos de capacitación de Natural Software Para más información pueden ingresar en www.jazzgestion.com.ar A continuación vamos a ver como instalar Jazz Versión Access Bien, lo que tenemos que hacer a continuación es ingresar con nuestro navegador A nuestro sitio que sería www.jazzgestion.com.ar o www.naturalsoftware.com.ar Luego vamos a ir al apartado que se encuentra a la derecha que sería usuarios Después descargar Jazz Gestión Va a demorar un ratito en descargar el icono instalador Entonces vamos a ir a mostrar todo En mi caso yo ya tengo descargado el instalador, entonces lo voy a cancelar Dentro de lo que sería la descarga vamos a ir a la opción mostrar en carpeta Luego sobre el icono instalador de Jazz, clic derecho Ejecutar como administrador Luego en esta ventana le damos siguiente Que es la ventana de bienvenida, aceptamos los términos Damos siguiente, en esta pantalla nos aparece el botón de cambiar Si queremos darle otra ubicación a la instalación de Jazz Si no por lo general dejamos en la que viene por defecto En C barra Jazz Damos siguiente y empieza el proceso de instalación Bien, este proceso generalmente demora un ratito Que en si lo que va a hacer es copiar todos los archivos Para que podamos ejecutar esta versión de Jazz Bien, ni bien termine este proceso Si vamos a necesitar los datos principales para activar la licencia Que sería nuestro quit, nuestro mail autorizado Y la password para acceso de la pantalla de retornos Y tickets web Bien, ese acceso yo ahora les voy a mostrar a continuación Como podemos ingresar Si justo no tienen alguno de estos datos Nos pueden consultar a través de nuestro teléfono Que sería el 43428856 O a través de nuestro WhatsApp Almas5491143428856 Bien, esperamos un ratito hasta que termine la instalación del sistema Les comento que el sistema de gestión Jazz Es un sistema integral Que se pueden agregar diferentes módulos Entre esos tenemos, por ejemplo El módulo para ampliar la base de datos Que se llama SQL El módulo de abonos Que es para facturación recurrente Factura electrónica Que es para generar comprobantes en línea Después tenemos Jazz Nube Que sería el carrito O la tienda online Como quieran llamarla Después tenemos Factura de crédito electrónica Para generar estas facturas superiores a 100.000 pesos Y después también tenemos despacho de aduanas Y lotes Enlace contable Jazz Fácil Que sería para cobrar A través de Pago Fácil Rapi Pago Dinero Mail El Pazú Bien Después tenemos el importador de listas de precios Que se llama Jazzit También entre ellos tenemos el módulo de pedidos Que el módulo este de pedidos Importa pedidos a través de Excel generados El módulo plus Que contiene el dashboard Que es el tablero gerencial También tenemos el módulo de servicio técnico RMA Que es para órdenes de trabajo Mercado Libre Es otro módulo que tenemos Que es para actualizar precios Y también, bueno, justamente Hacer publicaciones de forma masiva Pedidos por celular Es una web app Que también sirve para Generar pedidos Mediante el celular Jazz Restock Que es una herramienta para restaurantes Bien Entonces Ahora una vez finalizada esta instalación Vamos a la opción que dice Finalizar Cerramos esta pantalla Cerramos esta Y ya nos apareció el icono instalador Si le damos doble clic Nos va a aparecer esta página Que nos dice que tenemos que activar la licencia ¿Cómo hacemos? Cargamos nuestro widget Bien El widget puede tener guiones O sin guiones Pero no debe de llevar espacio Después el mail autorizado Y el código de activación Lo dejamos tal cual Vamos a ir a la opción que dice Obtener código de activación Bien Generalmente los navegadores Bloquean la pantalla siguiente Que es para ingresar al portal De Mystic de Web Entonces Lo que tenemos que hacer Es ir a la parte superior Del navegador Y seleccionar la opción Permitir siempre Los elementos emergentes Le damos listo Bien Hacemos clic nuevamente Y luego vamos al enlace Que está En esta misma página Ahora si Nos va a pedir nuevamente Nuestro widget Luego el mail autorizado Y la password Bien La password la tienen que solicitar A través de nuestros teléfonos Al 43428858 O a través del Whatsapp Como les había comentado Que es el Más 5491 43428856 Bien En mi caso Ya tengo la password Bueno Una vez que ingreso Vamos a ir al botoncito Que sería ingresar Acá podemos inclusive Guardar la contraseña Y el mail autorizado Para cuando yo vaya A mis tickets web No me las pida No me las pida nuevamente Bueno Este es el tablero Donde yo puedo generar Los diferentes tickets De soporte Puedo crear tickets Puedo también visualizar Tickets ya generados Puedo también visualizar Los códigos de activación Que serían los códigos De retorno También solicitar Certificados de factura Electrónica También van a estar Cargados acá Y las facturas De los abonos mensuales Bien Si es que ustedes Tienen un abono mensual Que pagan mes a mes Generalmente Las facturas Las van a encontrar Dentro del apartado Facturas Bien Por el momento El apartado Que yo voy a utilizar Es retornos Vamos a Copiar este Código de activación Bien Minimizamos esta página De internet Y lo pegamos Dentro de Código de retorno Luego le damos Guardar Y dice Código correcto Gracias por adquirir Just Guarda este código En un lugar seguro Igual está en el portal De Mística de web Lo pueden volver a A solicitar En ese caso O lo pueden volver A buscar también Entonces Acá ingresamos A lo que sería El sistema Jazz Por primera vez Demora un ratito Bueno Acá como no tiene Contraseña Ni configuraciones Ya le damos Ingresar Y esta Es la opción De Instalar Jazz Bien Si justo Les iba a comentar Un pequeño tip Bueno Justo pasa De que No pueden Desbloquear La ventana Emergente Entonces Como pueden hacer Para ingresar Al panel De Mística de web Para Solicitar El código De activación Entonces De la siguiente forma Vamos a ir a Google Chrome O el navegador Que ustedes tengan Ingresamos a la página Naturalsoftware Punto Com.ar Y dentro Del apartado Usuarios Tenemos Mis tickets Facturas Bien Y desde acá Voy a poder ingresar Lo que sería El quit Como hicimos Anteriormente Luego vamos a Cargar lo que sería El mail autorizado Y luego la password Le damos ingresar Y de esta forma También podemos ingresar Bueno Justo Se me aguardan Un segundito Seguramente Algún Pequeño Dato No ingrese A veces pasa 3028 300 905 Estela Estresita Venus Arroba E-mail Punto Com Y la password Bien A veces Pasa De que Uno Ingresa Todo rápido Y piensa Que no pueden Acceder Al panel De mis tickets Bueno En ese caso Nos contactan Si ven Que justo No pueden Acceder Como yo Probé En una Anterior vez Pero bueno Siempre traten De probar Dos veces Bueno Espero que les haya Servido Este video Instructivo Y los espero En el próximo Muchas gracias Y hasta luego Jazz Sistema de gestión Comercial Para Pymes www.naturalsoftware.com.ar Jazz By Natural Software Adios . . . . . . . Gracias.